Música Bienvenidos a su programa del 2017 El primer programa de Minería y Energía en Acción Bienvenido Ingeniero Mario Cedrón Hola Antonio, empezando el año Empezando el año y que todos hacen un recuento De los hechos que han dado las pautas En cuanto al desarrollo A las actividades económicas del Perú En esto, la minería Todo el mundo le da el pleno reconocimiento Al rol de la minería En todos los medios de comunicación Los analistas Tanto económicos, políticos y hasta expresidentes La mitad del crecimiento del PBI peruano Es gracias a la minería Minería y energía Porque si hacemos un poco de historia Estos grupillos de opositores También se opusieron a la explotación del gas de camisea Que prácticamente ha sido la salvación De la energía económica Y ecologista Entonces Tenemos que poner frente al público A todo este Las bambas Desde que se comenzó Comenzó las bambas Fue Los que se opusieron Fustigaron Hicieron cosas así Imposibles Para que no salga adelante este proyecto ¿Cuál es el beneficio? Yo creo que está bien Aclarar las cosas Dar argumentos Que refuten Las mentiras Que estos grupos radicales Antimineros Propagan respecto a la actividad Minera Pero la verdad es que la minería Tiene que cambiar de discurso Está bien Hay que aclarar las cosas Pero no se trata de dar contra argumentos A argumentos Sino de lo que se trata De una nueva estrategia Que le permite a la minería Posicionarse en la mente De los ciudadanos peruanos Y para eso Lo que hay que hacer mayormente Es resaltar Todo lo bueno Que produce la minería Así es Justamente Ese es el propósito Que nosotros queremos Hacer conocer En la pobreza Cuanto ha influido En sacar de la pobreza A tantos peruanos O sea La inversión minera Que se calcula Más o menos Más de 60 mil millones De dólares De inversión Entonces Eso ha contribuido A que Disminuya La pobreza Que era Casi El 70% En todo Mira Si no hubiera minería No habrían pues 20 mil 25 mil millones De dólares De exportaciones Que es lo que la minería Exporta al año Lo cual significaría Que habría escasez De dólares En el país Lo cual significaría Que la tasa cambiaria No estaría pues En 3.4 Sino en 6 8 soles Por dólar Y todo lo que se importa Que es mayormente De lo que vive el país Porque hasta el trigo Para hacer pan Se importa Costaría el doble Pues ¿No? Entonces Afecta a toda la población Por supuesto Mucho más A los sectores Menos favorecidos Los sectores Más fuertes Pero todos Nos mojaríamos ¿Cuánto significa En impuestos En impuestos A la renta A la minería Representa En promedio En los últimos 10 años Más del 30% Ese es el dinero Para pagarle A la policía Para pagar La construcción De carreteras Hospitales Escuelas Etcétera Etcétera Entonces El efecto Que tiene la minería En la economía del país Y por ende En la población En general Es muy grande Es muy favorable Entonces Esas cosas Tenemos que resaltar Y también En el empleo En el empleo Formal En el empleo Con seguro En el empleo Con futuro Con todos Los beneficios Dicen que la minería Dicen que la minería No genera empleo Porque son 200 mil Personas empleadas Directamente Pero por cada uno Hay 9 Empleos indirectos O sea 1 millón 800 Más los 200 mil 2 millones De peruanos Con Por lo menos Esposo y 2 hijos Estás hablando De 8 millones De peruanos Que dependen De la minería La cuarta parte De la población Entonces ¿Cómo no va a ser importante Para la generación De trabajo? Así es Incluso Este En estas De las Una de las Los articulistas Que dice Aquí Este Justamente En un periódico Que es de Filiación izquierdista Es importante Cuidar Este Proyecto Las Bambas ¿No? Y también Dentro del comercio Cuando a 4 figuras De los gobernadores Regionales Una de las Preguntas Que les hacen Porque es fundamental Cómo califica El manejo De los conflictos Sociales Y la gestión De desastre Del gobierno Lo que se puede rescatar Acá En El gobernador Del Cusco Lincona Manifiesta Abiertamente Coincide con nosotros Los conflictos Sociales El ejecutivo Ha perdido El principio De autoridad El gobierno Ha perdido Un poco El principio De autoridad Y ha permitido Que emerjan Conflictos Por doquier Pese a que Solo Han pasado Unos meses Debe haber Una mejor Articulación Se deben Formar Por ejemplo Secretarías Regionales De gestión De conflictos Hay que poner Mano firme Con asusadores Políticos Obviamente Obviamente Lo que venimos Diciendo Y repitiendo Acá Desde hace Mucho Tiempo Entonces Un gobernador Este Regional Y de una zona Con filiación Históricamente Izquierdista ¿No? Que manifieste Y que identifica Que Este Que se debe Hacer Frente A este Que lo llamó El presidente Correa Que justamente Vamos a pasar La segunda parte De irse Contra La minería Es Es irse A hacer Un suicidio Político Y económico Un país Entonces Este Y así ¿No? La minería Atractiva Pese a todo O sea Pese Actualmente Hasta el gobierno Está Sigue Sigue Pero esos Esos titulares Llaman a conclusión ¿No? Minería atractiva Pese A todo No sé si Se refiere Pese a los conflictos Que todavía Hay interés En invertir En minería En Perú Que no Creo Que sea La situación O pese A que Seguimos Por los argumentos De siempre En contra de la minería Que contamina Etcétera Es decir Estamos En el 2017 Y todavía No han aprendido Que hace más de 20 años Que la minería Remedia Hacen los cierres De minas Cuida el medio ambiente Etcétera Etcétera Entonces Es seguir Con la misma Cantaleta Que ya conocemos Y que todo el mundo Repite Por más que Demuestres lo contrario No cambia la percepción Así es Y además Como colorario De todo lo que usted Ha manifestado Que la otra forma De hacer entender La importancia De la minería Es de que La minería Formal La minería La gran minería Mediana minería Son Actividades Que nada Tienen que envidiar A cómo se hace En países desarrollados Que es la misma forma Que se hace en Australia Que se hace en Canadá Que se hace en Estados Unidos Con la misma rigurosidad De la tecnología De los cuidados Tanto ambientales Sociales Técnicos Y Ese es un aspecto Que Que hay que Informar Luego Eso Del aporte Que da la minería La transparencia Que hay Incluso Hay un organismo Del IT Que está conformado Por ONG A nivel internacional Gobiernos Y Este Empresas Y todo un conjunto Que supervisan Al milímetro El aporte Bueno El IT Que es esta Iniciativa de transparencia De las industrias Extractivas En el caso del Perú Lo que ha ratificado Es que efectivamente Lo que declaran Pagar de impuestos Las empresas mineras El gobierno peruano Dice efectivamente Esa es más o menos La cantidad Pero Falta el segundo paso Que es Decir En qué gasta El Estado Ese dinero Porque Y proviene De recursos naturales No renovables Por ende Debe ser invertido En capital social No debe ser invertido En gasto corriente Así es Que es un poco Lo que El vicepresidente Vizcarra Sugiere En el caso De las bambas De 150 millones De dólares A la gente Y bueno Y qué van a hacer Con los 150 Se los van a tomar Se los van a beber Y después regresarán A pedir más No hay un Este Vacío De informativo En cuanto A la minería De parte Del gobierno Porque Esto Esta noticia Totalmente Descabellada Y contraproducente Lo que dice Lo que dice Que ahora Van a dejar Que la policía Sea pro Empresa O sea Que no van a Resguardar La seguridad Frente a ataques Deliberados Programados A sus instalaciones Es como decir A su casa Si está Este En peligro De ser Asaltado De ser incendiado La policía Se va Va a estar De espectador Oye Yo tuve Un problema Un auto Casi me atropea La semana pasada Inclusive tengo Una pequeña herida En la rodilla Y eso ha sido En las narices Del serenazo De surco Pero ahí Delante Tu crees Que el sereno Hizo algo Cuando le reclamé Me dijo Señor Yo no soy policía No puedo intervenir Y entonces Usted para que le pago Así está el país Pues En el tema De seguridad O sea Ni el serenazo Ni la policía Ni tu seguridad Privada Ni nada Hoy en día Te garantiza la seguridad Pero que Este El mismo gobierno Imponga Que diga Que está mal Lo que están Resguardando Frente A los ataques Programados Deliberados ¿No? A los campamentos Mineros Dice que van a prohibir Ya Ese tipo de Ya se olvidaron De la época Del terrorismo Ahí teníamos Presencia policial Las empresas mineras Han colaborado Hoy en día El gobierno Quiere dejarlas A merced De estos grupos Radicales ¿Por qué? Porque el gobierno Está infiltrado De caviares Y no hay Lamentablemente Entre las autoridades Del presente gobierno Ingenieros de minas En posiciones importantes Dime tú ¿Quién es El ministro de energía Y minas El viceministro Los directores Etcétera Etcétera Ninguno Es ingeniero de minas ¿Sí? Pues entonces Realmente Es totalmente Contradictorio Frente A la importancia Que tiene Este sector Minero energético En la vida Y este En el bienestar En la economía Y en la sociedad Del país Frente A lo que Están Este Actuando Contra Este sector Importante Y el gobierno Que es beneficiario Directo De todos Eso Se hace La vista Gorda Y Y no quiere Intervenir Bueno Es un gobierno Débil Es un gobierno Débil Eso ha quedado Demostrado Con los sucesos De fines Del año Del año Pasado Y con un Presidente Que no tiene Doctrina No tiene Partido Político Es un conjunto De personas Que ha conseguido Reunir De diferentes Procedencias Con diferentes Ideologías Inclusive Quién es el Ministro del Interior Un señor De los llamados Callares Etcétera Etcétera Eso es lo que Tenemos Bueno No tenemos Que hacer Algo Este Para poder Hacer Reaccionar Porque todo El mundo Todos los Analistas Coinciden En eso De que Tiene que Este gobierno Despertar Y tiene que Actuar Yo creo Que la minería Debe entender De una vez Que con el Presente gobierno No tiene nada Que esperar De este gobierno Entonces podremos Insistir Etcétera Pero tiene que Haber Un profundo Cambio De estrategia Por parte De las Empresas Mineras Seguir Exigiendo Al gobierno Lo que El gobierno Ya hemos Visto No va a Hacer Es perder El tiempo No pero De todas Maneras Si está En comienzo Parece que Todavía hay Ya no contratarán A la policía Pues contrato Mi seguridad Privada ¿Cuál es el problema? Entonces Vamos a Estar promoviendo Lo que En otros Países Cuando Este Se hegemoniza La delincuencia Mira Con los Este Los paramilitares Yo recuerdo Que en los años Noventa Cuando empezó Yanacocha La seguridad Yanacocha Estaba a cargo De Forza Y Forza Tenía 30 hombres Capaces De resistir El ataque De 250 Terroristas Durante 4 horas Tiempo más Que suficiente Para que el ejército Llegara Desde su cuartel En Cajamarca No necesitas A la policía O sea Las empresas Mineras Han contratado A la policía Para ayudar Al gobierno Con mayor dinero Para sostener A las fuerzas Policiales El gobierno No lo quiere Contratas Tu seguridad Privada Bueno Es lógico Hay que Buscar las alternativas Bueno Esta semana Ya es la semana De la ingeniería De minas En el colegio De ingenieros De Perú Consejo departamental De Lima Organizado por el capítulo De ingeniería De minas Que usted También Fue Un Su ex Presidente Hay que Hay numerosas Conferencias Importantes ¿Cuál sería Su comentario De ingenieros Sobre En la semana De la ingeniería De minas Bueno Todos los años El capítulo De ingeniería De minas Del colegio De ingenieros De Perú Lleva a cabo Una serie De actividades Con ocasión Del día Del ingeniero De minas El día Del ingeniero De minas Es el 14 De enero Entonces Durante la semana Del 14 De enero Hay una serie De actividades Organizadas Que empiezan El día lunes Con una misa De agradecimiento A Dios Y alguna Conferencia Magistral Que vamos a tener Creo que justamente Sobre políticas Mineras En el transcurso De esa semana Hay también Un día Asignado al Instituto De ingenieros De minas Del Perú Que es el día Miércoles El jueves El jueves Es el almuerzo Con los Que cumplen Bodas de oro Profesionales El día Viernes Es la premación A los que cumplen Bodas de oro Y bodas de plata Y el día sábado Un festival Deportivo Así es Bueno Este Ya empezamos El año Con las Celebraciones En esta oportunidad Celebrando La ingeniería De minas Bueno También También En el programa Vamos a tener La parte Final Del discurso Que da El presidente Rafael Correa Del Ecuador Respecto A los Antimineros No aceptemos La inconsecuencia De quienes Dicen Defender Nobles Causas Pero sus Actos Los colocan Junto a la Derecha Y a los Enemigos De este Proceso Popular Histórico Haciéndole El juego A la Estrategia Regional Que promueve E impulsa La restauración Conservadora Es decir Esa reacción De las fuerzas De siempre Que quiere hacer Golpes blandos Que quiere desestabilizar A los gobiernos Progresistas Que realmente Estamos cambiando Nuestra América Ecuador Bolivia Venezuela Argentina Chile Brasil Etcétera Despotrican Del gobierno Nos han dicho Que destruimos La Pachamama Han criticado Incansablemente Nuestra propuesta Pero nada Han hecho Para resolver Una problemática Que tiene décadas En esta zona Dicen que son Antimineros Pero impulsan Demagógicamente La minería Antitécnica E ilegal Porque saben Que hay miles De personas Y para no perder Esos votitos Es decir Están en función De la politiquería No en función De la responsabilidad No en función De ustedes Como seres humanos No hacen nada Para evitar Las terribles tragedias Que ha ocasionado La extracción La minería Informal De hecho Con tantas piedras Que hablan Como dije Más temprano Hoy Ya hubieran podido Empedrar Todos los carreteros De Zamora Todos los caminos rurales Que bien que hace falta Compañero En vez de hablar Tantas tonterías Y dedicarse a la politiquería Que se dediquen a trabajar Por Zamora Que para eso lo eligieron Ya basta Compañeros No nos debemos engañar Sabemos quienes son Y también sabemos Que defienden Sus propios intereses La revolución En cambio Viene de frente A decirles Que esta intervención Impulsa El correcto Aprovechamiento De los recursos minerales Que posee nuestro país Generando polos De desarrollo En la provincia Y un mayor Encadenamiento productivo Más prosperidad Para todos En general El Estado ecuatoriano Nunca recibió rentas Por la actividad En Nambija No obstante Con la implementación De este plan De pequeña minería Esperamos generar Regalías Que podrán distribuirse En esta zona De influencia Del proyecto Recuerden Con nuestra ley De minería Que ningún Otro gobierno Había pensado Siquiera El 60% De las regalías Que deben pagar Los proyectos mineros Deben Invertirse En obras Para el desarrollo Local En obras Para las comunidades De influencia Del proyecto En obras Para la gente Que habita Los sectores De influencia De estos proyectos Esto está transformando A Zamora Compañeros En el caso Del proyecto El Mirador Donde todavía No se extrae Un gramo de oro Ni de cobre Pero negociamos Con la empresa Regalías anticipadas Y por eso Hemos recibido Cerca de 70 millones De dólares Antes de empezar La explotación Ya se ve el cambio Se ve las escuelas Del milenio Pronto El hospital De Lanzasa Y tantas Y tantas Obras más Con su organización Para pasar De ser De mineros Artesanales Muchos informales A pequeña minería Esas regalías Transformarán A Nambija Se los aseguro Compañeros Queridos trabajadores De la patria Dejaremos atrás Las malas prácticas Mineras Nuestro gobierno Jamás legitimará Procesos precarios Que atenten Contra la naturaleza Pero sobre todo Que atenten Contra la vida De nuestros Compañeros De nuestros hermanos Nunca más La basura Para los pobladores Sino los principales Recursos Vías Desarrollo Salud Educación Mejores servicios Básicos Nuestro gobierno Ha construido Por todo el país Hospitales Centros de salud Carreteras Aeropuertos Ya no en base A presiones O padrinazgos Sino de acuerdo A una planificación Técnica Y bien pensada Siempre buscando El bien común Siempre pensando En los 15 Probablemente ya 16 millones De compatriotas Y hemos trabajado Con autoridades locales De la más diversa Procedencia ideológica Pero quienes han demostrado Que el interés Es por sus comunidades No por la politiquería No por llamar la atención No porque quieren ser candidatos En las próximas elecciones Hemos trabajado Con esas autoridades locales Que han demostrado Que su interés Por su comunidad Está por encima De su interés Personal o partidista No podemos trabajar Con fundamentalistas Inconsecuentes E inconsistentes Con un impresionante Doble moral Y con un impulso Compulsivo Perdónenme la redundancia La cacofonía De mentir Mentirosos realmente Compulsivos Lo que nuestro gobierno Quiere Es que todos Los ecuatorianos Vivamos mejor Que nuestro pueblo Mejoren Sus condiciones de vida Que alcancemos El buen vivir Para todas Y para todos Y cuidado Cuidado Nos vienen por acá Estos demagogos Con otra barbaridad O peor Gringuitos Que ya tienen La panza bien llena Y acá nos vienen A decir No extraigan No exploten No exploren Muéranse de hambre Pero cuidenos los bosques Para nosotros Seguir destruyendo El planeta Cuidado Vienen a confundirnos Diciéndonos Que la pobreza La miseria Es parte del folclor Es parte del buen vivir La premodernidad Es parte del buen vivir Porque que contacto Con la naturaleza Que tenemos Miren ese contacto Con la naturaleza Como se ha destruido Esa naturaleza Por falta de técnicas Adecuadas de explotación Pero incluso Si esto no hubiera ocurrido Nambija debe tener Servicios básicos Ustedes Deben tener Servicios públicos De primera calidad La premodernidad Como algunos pretenden La ausencia de carreteros De escuelas De centros de salud Comunicaciones Energía No es Sinónimo De buen vivir Si ellos quieren vivir así Que vivan Pero dan que esos gringuitos Ni tres días aguantan En esas condiciones Pero muchos vienen Con sus ONGs Que no son organizaciones No gubernamentales Si no organizaciones De otro gobierno En nuestro territorio A decirnos Muéranse de hambre Pero sean los guardabosques Mundiales Mientras nosotros Seguimos destrozando Al planeta A otros con esos cuentos Vamos a utilizar Nuestros recursos naturales De forma responsable Para el bienestar De nuestro pueblo Para alcanzar El buen vivir Un fuerte abrazo Y mi felicitación A todas Las autoridades Que saben que gobernar Es asumir responsabilidades Y han asumido La responsabilidad De apoyar La explotación adecuada De nuestros recursos naturales No renovables Felicitaciones a ustedes Hermanos mineros Por esta bellísima Maravillosa asociación De producción Minera Anambija Legendaria Un abrazo A todos los compañeros Mineros Que tienen claro Que parte del futuro De Ecuador Está en el desarrollo De una minería amigable Con el ambiente Que contribuye Al progreso social Y económico De todos Muchas gracias Por habernos recibido Con tanto cariño Y sinceramente Mi admiración Eterna Hacia ustedes Que tienen un trabajo Impresionante Extremadamente duro Extremadamente sacrificado Y hasta ahora Extremadamente riesgoso Lucharemos Sabemos que siempre Van a seguir siendo Trabajadores Incansables Sacrificados Pero que no pongan En riesgo su vida Y que no afecten La naturaleza Cuenten siempre En ello Con el gobierno nacional Con el compañero presidente Nuestra admiración Y profundo cariño Hermanos mineros Que viva Anambija Que viva La asociación minera Anambija Legendaria Que viva Zamora Que viva La patria nueva Que viva Nuestra revolución ciudadana Hasta la victoria Siempre compañeros Amigos Bienvenidos A su bloque De análisis De noticias Minero Energética Bienvenido Ingeniero Celso Sotomarino A este Nuevo año 2017 Siempre me entusiasma Mucho Venir aquí Pero Cuando leo Algunas cosas Me quedo Lelo De pensar Que a veces Parece como si Aráramos En el medio Del desierto Así es Todos critican A PPK Porque dicen Que no tiene Plan Para la minería Muy bien Y quien lo tiene Y quien lo tiene Este plan Porque si alguien Lo tiene Que lo de Sería criminal Que no lo diera Solo nosotros proponemos Todo lo demás Solo critican ¿No? Así es Eso hace Una diferencia Que yo invito A la gente Que nos escucha A tomar Muy seriamente En cuenta Porque Que fácil Es decir No tiene Plan No hace Nada No se puede No se que Pero hay que poder Porque La riqueza De este país Minera No está por gusto Aquí Y no existe Nada Así Nada Más allá De la alta Tecnología Que pueda generar Recursos Como la actividad Minera En el caso Del Perú Por consiguiente Impedir eso O no hacer Lo máximo Que se pueda Por lograrlo Me parece Una Actitud Que no merece Ningún Calificativo Elogioso Y no merece Un elogio Para nadie En caso De que Pudiendo ayudar Al gobierno A tener éxito Por razones Miserables De política mezquina Se procura Que el gobierno No tenga éxito Con lo cual Se traba Toda la marcha Del país Algo así Nos está pasando Creo O estoy siendo Demasiado cruel Con mi visión Sobre esta Sobre esta clase De casos En fin Más o menos Vamos a seguir Explicando esto En el desarrollo Del programa Así es Justamente En acolación A su comentario Acá hay una noticia Donde Manifiesta También Que Dice La administración De Pedro Pablo Cursillo Carece De estrategias Para gestionar Conflictos A eso es a lo que me refiero Mira ¿Quién? Así ¿Quién? Tal vez Carlos Galvez Sea la excepción Hace propuestas Sobre este tema ¿Quién? Nosotros Decimos hace rato Existen Varios agentes Algunos Legítimos Irrespetables Otros Perversos Y Delincuenciales ¿Quiénes Tienen expectativas Atendibles Irrespetables? La gente En el entorno De la mina Esa a la cual Iba a dirigir El canon Minero En su origen Si el canon Hubiera seguido En la misma dirección Probablemente Estos conflictos No se hubieran dado Porque no hubiera Habido el ambiente Para que los otros Esos que Violan la ley Esos que tratan De aprovechar Las circunstancias Esos Chávez Y Chávez ¿No es cierto? De las Bambas Que corran honorarios Por perturbar El orden E impedir El desarrollo De las Bambas Y digo Las Bambas Por ser Un proyecto Realmente emblemático Por ser el que Ha valido Una inversión La más alta Que este país Ha conocido Hasta este momento En fin Esto debe Tener un remedio Y el remedio Debe parecerse A lo que venimos Repitiendo Tiene que haber Un servicio De inteligencia Cerca de las minas Y muy Calificado Además Para detectar Quienes son Los subversivos Quienes son Los que vienen A propiciar Que las comodidades Se desvíen De su propio interés De su propio destino Traicionen Con toda naturalidad El destino Es sus propios hijos Hacia el progreso Futuro del país Pero a esos No hay que tratarlos Con la cortesía Con que hay que tratar A quienes tienen Legítimos derechos Y aspiraciones Esos derechos Y aspiraciones Tienen que ser Respetados Tienen que ser Encausados No puede Alentarse Que se desboquen Porque entonces También se vuelven Bastardos ¿No es cierto? Así es Ingeniero Y usted Es testigo De que Históricamente Ha habido Este tipo De personajes Este tipo De movimientos Irracionales Como en el caso De Camisea En el caso De Camisea Quienes se oponían ¿No? A que se aproveche Este recurso Que ahora Realmente Se ha demostrado Mi querido amigo Malpica El que decía Javier Díaz Canseco ¿Ah? Con Javier Díaz Canseco Con Javier Díaz Canseco Los dos ya se fueron Y mejor no seguimos Hablando de ellos Pero elogios Tampoco no se puede decir A lo que hicieron en vida No se puede hacer elogios El izquierdismo Mirado como sabotaje Al desarrollo No es otra cosa Que una estupidez Mayúsculas Una estupidez Impensable A eso Sin embargo Adhieren con toda naturalidad Muchas gentes Que se autotitulan Izquierdistas Pero si Pensar Que uno es izquierdista Porque es capaz De ir contra la razón No es hacerle ningún elogio A la izquierda El criterio de izquierda Es el criterio De una acción política Que va a hacer lo posible Por beneficiar al pueblo ¿Con qué? Con los recursos Que el Estado Y las empresas Consigan Para dar trabajo Y para encauzar las cosas El bienestar nacional Si uno niega Si uno niega la opción De generar recursos económicos Para resolver los problemas Que tienen Un componente económico Ineludible Para poder tener solución O es una estupidez O es una estupidez O es una impensable ceguera O es simple y puramente Anteponer intereses De los más mezquinos Los más bajos intereses Los más bastardos intereses Que una persona puede tener A los legítimos intereses De un país Y eso ya lo ha repetido Un presidente Que es Correa Donde manifiesta De que Prescindir Del aprovechamiento De esos recursos En cualquier parte del mundo Es un suicidio político Un suicidio económico Yo he estado ahora En una reunión Con geólogos Algunos de ellos Muy eminentes Pensando Cuántos recursos Hay en este país Sucede Que por ejemplo Tenemos Depósitos diseminados Diseminados Quiere decir Que se van a explotar Probablemente Hacia cielo abierto Quiere decir Que se van a explotar Con tecnologías Muy amplias Para hacer producciones Masivas Muy altas Y poder recuperar Riqueza Haciendo costos Muy bajos Sobre Contenidos Que no son Muy valiosos Los márgenes Son pequeños Pero La existencia Es abundante Y sin embargo Tú puedes creer Que esos Que esos depósitos Trabajan Con 0.5 de gramo Y menos también Pero que en el Perú Se ha localizado Por lo menos Un depósito De esos diseminados Superficiales Así Que tiene Hasta decenas De gramos Por tonelada O por metro cúbico Como lo quieras Mirar Este es un país Que tiene posibilidades Enormes Tenemos que hacer De manera Que los peruanos No entren En ceguera Que los peruanos Tengan la claridad Para poder entender Las cosas Entender su propio territorio Y ver Cómo se puede manejarlo Bastante mejor De lo que se venía Manejando hasta ahora Porque yo sigo Teniendo fe en Kuczynski Yo creo Ese hombre Suficientemente inteligente Ese hombre Desvadía un poco Cuando recién entra Pero va a encontrar El camino Yo espero Y además espero Que del lado Político De Keiko Fujimori Y su conjunto También hay una Colaboración grande De la que no espero Nada desde la izquierda En verdad La señora Mendoza Y su clan Y el Pulit Arana No de qué para mí Son Desahuciados Para pensar bien En tanto y cuanto Ellos no se Sientan aptos Para demostrar Lo contrario Y aquí también En las noticias De la semana Se manifiesta Que El gran reto Que tiene Este gobierno Es que Este Si logran Liberar Del secuestro A tantos proyectos Como Tía María Sería realmente Pues El punto De inflexión Para la inversión Minera Conga Conga Los mismos propietarios Irían a decir Por ahora Es inviable Eso no espero En la boca De gente Que tiene la responsabilidad De ponerle la vía Al proyecto No, no Ese lenguaje Para mí No es grato Escuchar Cosas de esta naturaleza Conga y Tía María Son dos proyectos Que son Claramente viables Cada uno Entre sus circunstancias Sus propios parámetros De entorno económico Y de mercado De los productos Minerales Que se pueden sacar De esos depósitos Pero Más allá De la limitación De la naturaleza Frente a los precios O frente a la tecnología Cualquier otra cosa Debería de poder ser superada Acá hay una noticia Totalmente Contraproducente Ingeniero Busca Que policías No sean Proempresa En conflictos sociales Ese es gravísimo Gravísimo Sí Gravísimo O sea Están Fuera de foco Los del Ministerio Del Interior Nosotros estamos Exigiendo Al contrario Ese es un fulano Que se llama Caparrós No es el que está diciendo Semejante disparate Así es El señor Caparrós Que Pretende Plantear Sobre cómo Debe funcionar El Ministerio Interior Y la policía Hace un galimatías De tal naturaleza Que dudo mucho De que ni él se entienda Tal vez Estas declaraciones Más se parecen De ciertas Las expresiones De un borracho Y justamente Los antimineros Han Le han dado La razón Y se han declarado Por fin Este gobierno Está Siendo Hay algunos En el gobierno Que se dedican A procurar Encontrar La manera De recibir Aplausos De los antimineros Yo prefiero Recibir Aplausos De los mineros Pequeños De los mineros Artesionales Hasta de los ilegales Pero los antimineros Prefiero estar En su crítica Y no en su elogio Para mí Sería Muy Humillante Que esos Que quieren Paralizar Lo que yo quiero Promover Me elogiaran Sería Muy contradictorio Pero Amplie eso Porque es grave Es como Porque acá Hay ahorita Una La de que sacamos Un nuevo modelo La policía Debe Abstenerse De tomar partido La policía Tiene un partido Y no puede abstenerse Y ese partido De la legalidad La policía Defiende La legalidad O sea Vienen a su casa Los asaltan Quieren incendiar O incendian O lo toman Y que la policía La policía Está Por la legalidad Esa es la razón Por la cual existe Por la seguridad Personal Y la legalidad Del país Tiene que dar La garantía De cumplir Con la legalidad A la cual Todos Sin ninguna excepción Del presidente De la república El último Individuo del país Al más limitado Estamos obligados A acatar La legalidad Eso no Es discrecional No es Yo estoy dentro De la legalidad Si quiero Cuando Ya no quiero Estar en la legalidad Como dicen En las series Del espacio Te pasaste Al lado oscuro Te volviste Factual O mentalmente Si quiero Un delincuente Más Y frente a eso La policía Que va a mirar Va a aplaudir O va a apoyar Yo Yo no sé Pero Si yo tendría El ministerio A mi cargo El ministerio del interior Yo llamaría Al señor Caparro Para que me explique Muy muy bien Que quiso decir Para que lo reexplique Al público Pero si no puede Hacer eso Si lo que dijo Es lo que quiso decir Yo lo voto así Sin ninguna duda Sin ninguna vacilación Bueno Vamos a hablar A otra noticia Ingeniero Que usted también conoce Es el yacimiento San Gregorio Es quizá El mayor proyecto Sin explotar Del mundo Eso Eso Yo te he contado A ti A mejores cámaras A nivel privado Cuantas veces Yo llegaba En mi trabajo En Guarón Para la parte Cobre de Guarón Que es el Cerro Corpus No sé La misma travieso Llegaba a salir A la superficie Es una cumbre muy alta Donde el panorama En tiempos de verano Es lindo Cristalino Se ve hasta Colquichilca De ese lugar A 35 kilómetros Y yo he explicado Que había formaciones Que eran sustituidas Eran metasomatismos Y había En Colquichilca Y en Guarón A 35 kilómetros Pero con una Cosa llamativa La formación Que alberga Las formaciones De las partes mineralizadas Que son mineralizabísimas Es la misma A 35 kilómetros Que en Guarón Estamos hablando De la formación Pujará Tuve oportunidad De hablar Con Alberto Benavides Cuando él recién Se aproximaba A comprar A adquirir Colquichilca Y le explique cosas Y cuando él tomó El proyecto Rápidamente avanzaron Hasta tener Entre mineral De zinc Y plomo También Con un poco de plata Tener 45 millones De toneladas Creo que ahora En ese sitio Tienen Más de 80 millones De toneladas Ya Y yo creo Que incluso Podrían tener Mucho más Me parece Que están actuando Y con un poco De timidez En la exploración Entonces ahora Que está En las manos De la gerencia De Víctor Yo creo Que Ese Ese proyecto Debe Hacerse realidad Bueno Este En Buenaventura La comunidad Mina Buenaventura Es un cambio Generacional Básicamente Este Roque Sale De tener La asunción Ejecutiva Del CEO De la compañía Para ser Presidente Del directorio Y A Víctor Va Como El ejecutivo De más alto nivel Y Creo que Lo va a hacer Muy bien Creo que Va a encontrar Excelente Personario Tengo mucha Fe en él Mucha confianza En él Y mucha confianza En quienes Lo escogieron Para llevarlo A Buenaventura Creo que La gente De Buenaventura Ha probado Tienen Muy buen sentido Común Los cuadros Que mandan Buenaventura Son cuadros Muy inteligentes Muy bien formados Muy bien Respaldados Y si no Para muertos Un botón De Tacaritos Galvez Por ejemplo ¿No es cierto? Pero está El mismo Raúl Benavidez Está el mismo Raúl Benavidez Gente Gente que sabe Lo que quiere Y sabe Lo que tiene que hacer ¿No? A continuación Presentamos Nuestro bloque Acostumbrado Sin minería No hay vida Ver para creer La industria minera Produce las materias primas Que nos permiten Crear la tecnología Y hacer nuestra vida Más fácil Y beneficiar A otros sectores productivos Que requieren minerales Como la agricultura Construcción Movilidad Y tecnología Entre otros Industria minera Es una gran oportunidad Empresas Comunidades Y gobierno Respaldan el hecho De que solo Mediante una minería Bien hecha Se puede generar progreso En nuestra siguiente secuencia Presentamos La parte final De la interesante Entrevista Que le hace El ingeniero Luis Vargas Barrieri Al doctor Oscar Frías Martí Negri Negri Veamos Así que los productores Puedan llevar A cada una Estas plantas La arena negra Para sacar El oro Bueno ahí hay un cambio Porque Actualmente Se trata De que Las plantas No puedan tener Determinado tamaño Cuando debería ser Al revés Mejor si son más grandes Claro Aquí hay un cambio De confusión Es que toda la idea De minero artesanal Pequeño minero Es una idea Que está Hay un problema De concepto O sea Y aquí eres minero artesanal Que te vas a quedar Siempre minero artesanal Sale chino Y decir No voy a limitar De dos mil a quinientos ¿Por qué? Y si le va bien ¿Me dejo entender? O sea Aquí lo que se trata Es incentivar Que el pequeño Algo El pequeño El que está vendiendo Golosinas en la calle Te tendría que No puedes una tienda El que está Lamando garros En la calle Termina teniendo Un sitio de lavado O sea Que el capitalismo Florezca En base a lo que La ventaja Natural Comparativa De cada individuo es Algunos que salen Pues ¿Me entiendes? Sí, o sea Cada uno es mejor Lo que Dios le da O su esfuerzo Lo merece Sí, bueno Ahora Partiendo de Disculpa Yo he estado ayer Con Franco En este lugar Que se llama Tortas Vladi Conocí a las dueñas Es un imperio De tortas ¿Estás más? No ¿Que le vas a limitar A que solamente Venda tres tortas Porque es artesanal? No, ya comenzó Vendiendo tres tortas Y ahora es un imperio De tortas Con cuatro locales Etcétera Claro, es que No sé si tú Estás de acuerdo Pero yo entiendo Que hay que partir De una Digamos Partiendo del Principio Hoy en día La producción de oro Del Perú Está aumentando Pero está aumentando Porque están Incluyendo en la estadística A los informales A los informales A los ilegales Realmente Porque estos son No son Informales Ellos están Fuera de estadística Entonces habría que ver Habría que ver ¿Qué pasaría ¿Qué pasaría con la economía Del Perú Si vamos a suponer Que mañana Que mañana desaparecen Toda la minería Informal? O toda la minería Informal De madre Tendríamos un lugar Como Alepo En Siria O Irak ¿No? Donde las expectativas De las personas Se chocarían Contra la realidad Y lo único que quedaría De ser Una guerra ¿No? No, pero aparte de eso La economía peruana A lo que voy a decir Ya es dependiente Digamos Por supuesto ¿Qué pasaría Con todos esos miles O millones Que están dependiendo De esa economía Subterránea Si tú la paras Lo único que queda Es robarlo Lo único que queda Es que todos esos Personajes Con tanta fuerza Terminen Trepando las paredes De las calles De las casas Y robando las cosas que hay Si son tan indómitos Y pueden vencer La naturaleza No te van a vencer A ti en tu casa ¿Me dejo entender? O sea Mejor dicho El crimen De la sociedad peruana Está relacionado Como trata Con los informales Si a los informales Lo vas a detener El crimen va a aumentar Pero lo que tú Tienes que hacer Es hacer un sistema En el cual Toda esa energía De las personas Se vaya mejorando Cada vez Y toda esa energía Sea ayudada Por el Colegio de Ingenieros El Instituto de Ingenieros O el Instituto de Biólogos O lo que sea Para que todos Entren en un Círculo virtuoso Mejor Que se ayude No que se joda Disculpe ¿Cómo debería Ser la legislación Porque ahora Tanto el Congreso Como Digamos El grupo De Fuerza Popular Como el grupo De Kuczynski Están hablando De formalizar A la minería Informal Y están tratando De encontrar Una forma Que tenga lógica No común Tú has puesto Una frase final En el artículo Dice No hay que formalizar Hay que reorganizar Es lo que tú dijiste Claro O sea Lo primero a saber es Antes de hacer Una formalización Tenía que saber Cuál es el final Qué cosa quiero Qué cosa quiero Cuál es mi visión Y para eso Necesito ingenieros Que tengan Experiencia Conocimiento Buena voluntad Y no conflicto De intereses ¿Dónde están? No hay No es que no hay ingenieros Lo que pasa es que el Estado O sea El que detente el poder No está convocando A un grupo De 6, 7, 8, 9 10 Es personas que tengan Canas como tú Como yo Que tengan conocimiento Y que tengan ganas De arreglarlo Si no tienes eso Está frito Entonces El resultado De que falta Ese fundamento técnico Lo trata de sustituir Con un fundamento legal El fundamento legal ¿De dónde viene? La revolución francesa Crea el parlamento No crea el parlamento inglés Pero crea esa agora El agora significa Que cada parlamentario Va a representar Un espacio Esto viene de Cromwell De Inglaterra Pero me voy a la revolución francesa Nada más ¿Ya? Significa que estos 300, 500 o 500 diputados Se van a sentar Y van a discutir Hasta llegar a una norma O una norma Que sean consensuadas Por todos De alguna manera Aceptadas por la mayoría Y aceptadas por la minoría Y que todos se rijan Esa norma Cualquiera que sea ¿No? Puede ser usar la burka O no usar la burka Puede ser Eh Usar carbón O no usar carbón Lo que sea Pero que tenga Resultado de una Participación Ahora La ley aquí en el Perú ¿Quién la hace? Esta ley de cambio ¿Quién la hace? Cuatro burócratas En el Ministerio de Energía y Minas Eso es injusto Antes hemos desperdiado Una oportunidad Para tener un proceso Participativo En el cual Estas 100.000 personas Participen organizadamente De manera que Las leyes que se hagan Sean consensuadas Por todos ellos Oye pero nunca se puede Entonces pues Si no hay solución La huella continúa Tiene que haber consenso Entre los titulares Mineros que hoy día Ha sido invadidos Y los invasores Tiene que haber consenso Entre los que están En Madre de Dios Y los ambientalistas Tiene que haber consenso Entre los que están En Piura Y las autoridades Del Ecuador Tiene que haber una manera Que esto esté pues armónico Por eso se llama política Política El arte de gobernar El arte de las personas Que estén encima Viendo todas las posibilidades El día de hoy No tenemos eso Porque PPK Ganó por 42.000 votos Y no le ha dado el mandato Ni la inteligencia Ni la profundidad Por otro lado Él está en otra cosa PPK A propósito de Madre de Dios Él ha dicho claramente Que lo que tiene que hacer Se se anula Ahí no hay Él le entiende Técnicamente Es una persona capaz Y por el lado De Fuerza Popular Que yo simpatizo Con Fuerza Popular Por el lado De Fuerza Popular Que ha ganado 73 Digo 72 Sobre una votación Cierto de 26 personas Pero la mayoría pues Esa mayoría De los 73 Si tú encuentras Quién está dedicado A la minería Será una persona La señora esa De Ancash Que tampoco sabe mucho No pero Y el parlamentario De Madre de Dios ¿De dónde es? No pues Figueroa Sí es el parlamentario De Madre de Dios Pero digamos Tú necesitas pues Un consenso Un conjunto de personas ¿No? Para la minería de Madre de Dios Es un pobre hombre Un No pobre Es un millonario Que llega a Madre de Dios Con la mano En la mente Atrás Y que se beneficia De este Yo decía Entre grifos No le pidas a él Que vea pues Misión al futuro Tampoco Se llama Figueroa Sí, Alberto Figueroa No lo conozco Pero Digamos que sea buena persona Para ahí no más Lo que necesitaría Pues es un consenso Necesitarías además De que los asesores Que están alrededor De la bancada Entiendan Que cosas quieren hacer Ya tú ya sabes Quienes son Porque ha salido En el mototaxi A saber quiénes son No tienen ganas Ni idea Pero quisiera Tendría que ser Que la reina Que la jefa Keiko quiere hacerlo Keiko En la campaña Prometió Arreglar el problema En 100 días Lo que hizo Keiko Es Retroceder Dejar que el ejecutivo Pierda el tiempo Se tropieza ahí Se vaya al cacho Y ahora estamos Al fin de diciembre Con un problema Mayúsculo Yo digo Que había irresponsabilidad De parte Keiko Fujimori En este problema Sabiendo que El adversario Que casualmente Digo al poder No tenía idea De lo que iba a pasar Pues hoy día Tenemos un problema Estamos cerca de Navidad Van a abrir La declaración de compromiso O sea El nuevo registro de informales Se piensa que hay Un millón de personas Registro de informales ¿Cómo se va a manejar Ese volumen? No Que voy a restringirlo ¿Cómo? Lo único que hizo Ollantumala Es postergar el problema Y aumentar el problema Hay más de 3.000 4.000 El otro día En el parlamento Se molestó El ingeniero del casillo Cuando dije Que había 4 millones De onzas Ilegales Si hay 4 millones De onzas Ilegales Eso es todo Hasta el Banco Central De reservas Se está estimando 3 millones 3 millones De onzas Ilegales 3 millones Es una barbaridad De plata Son 4.000 millones De dólares Solamente En impuestos Podría haber Aquí ahorita Los jueces Están En problemas ¿Por qué? Porque faltan 100 millones De soles Si tú formalizaras O sea Si lo metes Al sistema Estos 2 o 3 millones De onzas Son 3.000 millones De dólares De los 3.000 millones De dólares Supongamos que la utilidad Sea 500 millones De dólares Supongamos que El impuesto A ver Es 150 30% O sea Tendrías que tener Un ingreso Espectacular De 150 millones De dólares Simplemente Por hacer que Esta vaina funcione Ahora Si te he entendido Bien Para que esta Como dices tú Esta vaina funcione Lo que necesitas En primer lugar Es dar una legislación Que limita Al minero informal A la actividad De la producción Que no toque el oro Que no toque el oro Que no salga el botón Así es Y después Una legislación Muy técnica Sobre como tienen Que actuar Las plantas Absolutamente ¿No? Como se puede Autorizar una planta Que requisitos Tiene que tener Y a esas son las Que van a ser controladas Hasta precios ¿No? Hasta precios Porque si no tendría Un tiempo a usura ¿No? O sea Hasta precios La maquila Se puede regular Fue un organismo central De regulación de maquila Oye Voy a llevar mi oro A ti No me cobre Puedes 500 dólares De maquila Tengo que cobrar De 100 Que se yo ¿No? Ahora La experiencia Que al menos Por lo que yo he escuchado Otras personas Que conocen el problema Es que si tú tienes Una planta grande Bien instalada Va a poder pagar Por el oro más De lo que le puede pagar Eficiencia Cualquier pequeño Eficiencia pura ¿No? Es que economía descala Es que economía descala O sea Con una planta Yo he estimado Más o menos De que tamaño es Pero una planta Que es pequeña Una planta pequeña De unos 10 millones de dólares Tú sacas recuperación 99% O 98% De recuperación Del oro O sea Mientras que tú Te das por el mercurio Te das a 45 Olvídate O sea Ese 55 Le va a dar la plata Al dueño de la planta Al estado peruano Al árbol que fue caído Hay que reforestarlo A los pobres de Lima Que tienen Que tienen que tener Impuestos para vivir A las monjitas A los enfermos De cáncer O sea Tenemos que crear riqueza ¿Me entiendes? Pero esa riqueza Es del 55% Que tú ganas técnicamente Haciendo el tema O sea Olvídate Muy bien Ha sido muy Muy esclarecedor Tu exposición En televisión El tiempo siempre es corto Ojalá que no me Corten la cabeza Este La señora Keiko O el señor PPK Pero la verdad Es la verdad Son dos personas Que están actuando Muy irresponsablemente Frente a millones de personas Pero es por falta De conocimiento Ojalá Yo creo que hay un asunto De enfrentar la realidad Una realidad compleja ¿No? Porque hay mafias O sea ¿Cuántos militares También dios en esto? ¿Cuántos coroneles en la policía? Y tú no puedes meter Pues 70.000 80.000 barriles Diarios En puro Madre de Dios Sin que toda la cadena Esté corrupta ¿No? Las zonas Todos están corruptos O sea ¿De qué estamos hablando? La corrupción Es un fenómeno Que está pues Metido en el Perú Entonces Las decisiones Que toma el gobernante No solamente Es por ignorancia Sino es por cálculo De la corrupción Entonces No significa que sea corrupto Pero a veces no quiere tocar Al corrupto Porque eso lo originaría Una cosa mayor Más difícil Entonces Necesitamos Este año 2017 Bien complicado Porque hay una gran posibilidad De crecer Y Digamos De simplificar Todo el sistema Pero Lo que se ha hecho Hasta hoy día No está bien Tiene que haber Un proceso participativo Extenso Transparente Para que todos los actores Económicos Se encarrilen En crear riqueza Y no en No en contrabandear oro Muy bien Muchas gracias Gracias Lucid Un gusto Del tiempo Bueno Hemos llegado Al Término De este De esta edición De su programa Minería Y Energía En Acción Y dejamos En el comentario Final Al ingeniero Mario Cedrón Bueno Empecemos Pues felicitando A los ingenieros De minas Del Perú Que esta semana Celebran Un año Un año más De conmemoración Del 14 de enero Que Es el día Del ingeniero de minas Porque coincide Con la fundación De la escuela Nacional de ingenieros Esa es la La razón Que empezó Con la especialidad Justamente De ingeniería Ingeniería De minas ¿No? Y esperemos Que de las conferencias Que se den Durante esta semana En el colegio de ingenieros En Marconi 210 En San Isidro A partir de las 7 de la noche Pues tengamos Interesantes Conclusiones Respecto A la nueva estrategia Que debe implementar El sector Minero Para vencer Los desafíos Que enfrenta Así es Nosotros también Nos unimos En augurar Una semana Exitosa De celebración Al ingeniero de minas Y También En insistir En que Vamos a promover Vamos a unirnos Para que Tengan Una participación Activa Por lo menos En asesoría En este gobierno Que tanto Que tanto Que tanto Lo necesita Entonces Ya tenemos Toda una estrategia Con el ingeniero Sotomarino Con el ingeniero Mario Cedrón Para poder Hacer llegar La voz El conocimiento De esta institución Académica Que Le hace Falta Urgente Al gobierno En esta actividad Fundamental Importante Y determinante En estos momentos Para el país Que es nuestra Minería Con esto Nos despedimos Hasta el próximo programa De esta actividad De esta actividad De esta actividad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.